Su progresión geométrica PG Término general es A1 por R elevado de número 1 Donde A1 es el primer término y R es la razón o división entre dos términos consecutivos Por ejemplo, si yo tengo 3, 6, 12, 24, 48, 96 ¿Cuál es la la razón? 2 La razón es 2 ¿Por qué? Ah, porque es multiplicar y dividir no tendría que aritmética 12 entre 6 es 2 24 entre 12 es 2 Lo que voy a hacer es multiplicar por 2 A la hora A la hora Cuando arribo a casa me tomo un cappuccino A la hora ¿Qué tengo que hacer con la presión geométrica? Escribir el término general Término general y A1 3 por 2 elevado a n menos 1 Si quiero calcular el término 10 ¿Una pregunta no es igual a 3 por 2 3 ¿Qué? ¿Qué sería 6 entre 2? ¿Sí? No, 6 entre 3 Si tú no sabes cuál es la razón A10 sería 3 por 2 elevado a 9 1536 1536 Ahora ¿Cómo es la...? La suma La suma No, no Es que puede fastidiar más todavía Claro Porque os puede dar Vamos a ver Os puede fastidiar porque os puede dar Por ejemplo Que A3 vale 12 Y que 3 4 5 6 Y que A6 vale 96 Ahora ¿Cómo saca el primer término de la diferencia? ¿Cómo lo saca? ¿No? Por la formulita ¿No? De formulita Aquí hay un truco más fácil No, la base con la de AM por AM partido el A6 es A1 ¿Cómo la de A4? Por 2 elevado a A5 ¿Por qué? Porque estoy calculando A6 Y A3 es A1 por 2 elevado a 2 Porque son los dos que me dan De estos tiene que olvidar Ustedes dan esto nada más ¿Cómo saco el primer término? Ah, espérate espérate ¿Qué va? El 2 no lo tengo No, no Si te dan esto tú te olvidas ¿Cómo saco yo de ahí las cosas? A6 vale 96 Y A3 12 Más fácil todavía Tiene que dividir Dividir 96 entre 12 ¿Cuánto da? 8 Y R ¿Y R quinta partido R cuadrado ¿Cuánto da? Entonces ¿Cuál es la razón? Se tiene que dividir 96 entre 12 O 7 R quinta 3 R cuadrado R cubo 2 A5 ¿Y todo? 3 Cuando se dividían dos potencias se restaban los exponentes ¿Te acuerdas? Entonces esto sería que R vale 2 Ya está ¿Ya está? No Me faltó el primer término ¿Cómo lo saco? Con esta misma Raíz cúbica de 8 Lo podría hacer con la calculadora O ir buscando qué número elevado a 3 da ese número A3 que vale 12 es igual a 1 por R que ya sé que vale 2 elevado a 2 12 igual a 1 por 4 y a 1 sería 12 entre 4 3 Pues esto es lo más difícil que os van a poner Ya os lo estoy diciendo y yo lo haría muchas veces y probaría y experimentaría con mi cuerpo Tu cerebro es parte de tu cuerpo ¿No? Ahí está Y los 4 pasa dividiendo Ahora la suma ¿Cómo era? ¿Cómo suma esto? La suma era SN igual a 1 por R elevado a N menos A1 partido de R La suma era A1 Por R elevado a N Por R elevado a N menos A1 partido de R menos 1 Pues ya te acuerdas mejor que yo A1 es 3 R es 2 N 6 Tengo que calcular los 6 primeros Menos A1 que es 3 de A1 169 Y queda una cosita nada más ¿Qué es lo que queda? Pero ¿Para la suma infinita ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que R sea menor que 1 Por ejemplo Vamos a sumar que el primer término sea 27 y la razón se puede hacer la suma infinita La razón tiene que ser menor que 1 una fracción un tercio un medio un cuarto Entonces ¿Cómo voy sacando los números? Multiplicando 27 por un tercio ¿Cuánto es? 27 por 9 9 9 por un tercio ¿Cuánto es? 9 por un tercio 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 10 por un tercio 9 por un tercio 10 por un tercio Ni de broma Ni te crea que te vas a ir Sientate Porque ni ha rellenado esto Ni me ha dicho lo que ha hecho Ni me ha dicho los exámenes que tiene Que no tiene que apuntar ahí Ahí en ese propio 1 partido 27 ¿Vale? Bueno, pues la suma de esos números Va a dar un número finito Porque aquí estos números cada vez son más pequeños Más pequeños, más pequeños, más pequeños ¿Cuál sería el término general? El 6 El término general No, el término general A n Igual 27 por N menos 1 Ah, bien, aquí es un número A Por un tercio Elevado a N Muy bien ¿Y la suma de los infinitos términos cómo era? Que es muy fácil La más fuerte Perdón A1 partido 1 menos r Eso es O sea, sería A1 que es 27 Partido 1 menos 1 tercio Ahora, esta operación se la tengo que explicar lo de bachillerato ¿Cómo hago 27 dividido 2 tercios? Lo ponemos en esa forma Esto sería 27 por 3 Y 1 por 2, 2 8 1, 2 2 2 3 4 4 5 Espera, espérate que lo puedo usar.